Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el asentamiento humano Sarita Colonia, donde lamentablemente tenemos que informar se ha producido una balacera muy cerca a la manzana Z de este asentamiento humano. Estamos a media cuadra del parque dos de julio, donde pues se ha producido una balacera, dejando a un menor de edad herido. Según fuentes policiales, hasta este momento, el menor de edad que habría sido atacado, porque es un menor de edad, fue derivado hacia el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, donde viene en estos momentos siendo atendido. Aquí ya se encuentran efectivos de el escuadrón de emergencia de la región Callao, así como también un patrullero de la dependencia de esta zona que pertenece a Sarita Colonia. Vamos a reiterar la información a esta hora de la noche, en nuestro primer puerto, nos encontramos en el asentamiento humano Sarita Colonia, donde pues hace unos momentos se ha producido una balacera, dejando a un menor de edad herido. Según la Policía Nacional, que ya se encuentra en el lugar, este menor de edad fue derivado hacia el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Hasta el momento se sabe que son al menos catorce casquillos de bala los que se habrían hallado en el lugar, son catorce casquillos aproximadamente los que se han encontrado en esta escena de el delito. Aquí ya se encuentran, como hemos mencionado, efectivos de la Policía Nacional de esta dependencia, y estamos a la espera de personal de criminalística para que pueda venir a recabar todos los datos, y por supuesto, verificar si es que hay alguna cámara de videovigilancia que ayude pues a las investigaciones. Es un menor de edad que hasta el momento desconocemos su identidad, todavía la Policía Nacional no nos ha proporcionado esa información, pero de todas maneras, no se podría brindar el nombre por protección al menor. Lo que sí podríamos brindar serían las iniciales, pero como hemos mencionado hasta el momento, no se han brindado pues la información por parte de la Policía Nacional que todavía viene trabajando en esta zona de Sarita, Colonia. Se ha colocado un cintillo perimétrico precisamente para evitar el tránsito peatonal, así como también de vehículos en esta zona de Sarita, Colonia, exactamente en la Manzana Z, donde se ha producido esta terrible balacera, donde ha dejado pues a un menor de edad herido. Un menor de edad que aún todavía no ha sido identificado por la Policía Nacional. Vamos a reiterar también la información de mano de la Policía Nacional, quienes pues nos han explicado que hasta el momento se habrían encontrado hasta catorce casquillos de bala. La furia de estos sicarios, de estas personas que han querido pues asesinar a este joven menor de edad a esta hora de la noche ha sido pues terrible. Son catorce casquillos los que se habrían encontrado en esta zona de Sarita, Colonia. Lamentable lo ocurrido pues hace algunos minutos ya en esta zona de Sarita, Colonia, exactamente a media cuadra del parque dos de julio. Información en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, quienes se van conectando a esta hora de la noche a nuestra transmisión en vivo. Vamos a reiterar toda la información que ya hemos brindado hasta hace unos minutos. Nos encontramos en el asentamiento humano Sarita, Colonia, exactamente en la manzana Z, muy cerca al parque dos de julio, donde hace ya aproximadamente treinta minutos se habría pues realizado una balacera en este lugar. Hasta el momento son catorce casquillos de bala los que se habrían encontrado en la escena del crimen. Se encuentran aquí ya efectivos del escuadrón de emergencia de la región policial Callao, así como también efectivos de la Policía Nacional de la dependencia de esta jurisdicción. Aquí se ha colocado un cerco perimétrico para precisamente evitar que se mueva alguna prueba, ¿no? Que pueda servir para dar con los fascinerosos, con los delincuentes que han atacado a este menor de edad, de al menos catorce impactos de bala. Es lo que se tiene hasta el momento por información de la Policía Nacional, exactamente efectivos del escuadrón de emergencia Callao. Lamentable, pues, lo acontecido hace unos minutos en pleno estado de emergencia. Nuevamente, el Callao se tiñe de sangre por estos episodios que dejan mucho que desear de las gestiones actuales, tanto de las municipales como las autoridades que deberían, pues, encargarse de estas situaciones, de que no ocurran justamente prevenir este tipo de eventos que lo único que hacen, pues, es traer muerte y sangre a nuestro primer puerto. Y ya hace unos segundos acaba de llegar, pues, personal de criminalística, quienes, pues, se disponen a bajar en unos momentos para poder comenzar con el trabajo aquí en esta zona de Sarita, Colonia. Hay que mencionar que estamos, bueno, ya aquí en esta zona del parque dos de julio, ¿no? Estamos a media cuadra de la escena del delito. Sí, efectivamente, estamos en esta zona del asentamiento humano Sarita, Colonia. Es el parque dos de julio. Ya se encuentran aquí personal de criminalística quienes van a ingresar en estos momentos para poder recabar todos los datos necesarios, fotografiar precisamente la escena del delito, así como también verificar si es que hay alguna cámara de videovigilancia, pues, para ayudar a las investigaciones posteriores a, bueno, este hecho que de alguna manera está dejando, pues, a una persona herida. Bien, nuevamente vamos a reiterar toda la información que ya hemos brindado hasta este momento, siendo las diez y cuarenta y tres de la noche se reporta, pues, una balacera en el asentamiento humano Sarita, Colonia del Callao, exactamente por el parque dos de julio, una zona muy conocida por este sector de Sarita, Colonia. Se ha reportado una balacera que ha dejado a un menor de edad mal herido. Él se encuentra, pues, en estos momentos siendo atendido en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, y, bueno, se han encontrado al menos catorce casquillos de bala en la escena del crimen. En estos momentos estamos viendo cómo pasan, pues, los peritos de criminalística hacia la escena del crimen, a la escena del delito, precisamente. Están fotografiando algunas partes de esta calle, sí, exactamente estamos en la manzana Z, la manzana Z, para que puedan tener algún, alguna referencia más exacta de dónde nos encontramos, en la manzana Z del asentamiento humano Sarita, Colonia. Bueno, estamos aún tanto alejados, el cintillo está para allá, no sabemos qué, por qué el personal de criminalística nos ha dicho que retrocedamos, entendemos su trabajo, pero estamos un tanto alejados y estamos en la vía pública. No, estamos, 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 mire, ¿a cuántos pasos? Bueno, la Policía Nacional pide que retrocedamos, vamos a retroceder un poco, no entendemos la sugerencia por parte criminalística, estamos casi a media cuadra, más de 30 pasos, pero nos piden que retrocedamos, no hay mayor cosa que ver que el cintillo y el trabajo que van a realizar, pero bueno, no es la primera vez que el personal policial hace este pedido, ¿no? Y bueno, vamos a acatarlo para poder dejarlos trabajar, pero no se está realizando, pues, nada malo, simplemente informando lo sucedido, lo acontecido en esta zona de Sarita Colonia, ¿no? Vamos a reiterar, es la manzana Z, la manzana Z de el asentamiento humano Sarita Colonia. Bien, vamos a mencionar para los que están preguntando el nombre del herido, se trata de un menor de edad, por ello no podemos brindar el nombre de esta persona, ¿no? Pero sí hay que mencionar que ha sido derivado hacia el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Bueno, nosotros desde aquí hacemos el llamado, ¿no? A jefe de la Policía Nacional de la región policial Callao, especialmente, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de actos que lo único que hacen, pues, es desproteger a nosotros, los hombres de prensa, los cuales cubrimos, simplemente damos información de lo que viene aconteciendo en esta zona, y no es posible que un perito de criminalística quiera hacer que nosotros, pues, nos alejamos, impidiendo también el trabajo que nosotros hacemos de informar precisamente a la sociedad, y resaltar también, de hecho, el trabajo de los buenos efectivos que de alguna manera nos proporcionan información y nos dan las facilidades, y obviamente existe la protección también para los hombres de prensa. Hacemos el llamado, entonces, nuevamente, para el jefe de la región policial Callao, tanto del escuadrón de emergencia como también de las dependencias, ¿no? En este caso, de la dependencia de esta zona de Sarita Colonia, para que, bueno, no vuelvan a suceder este tipo de actos que lo único que hacen es desproteger a los periodistas, a los hombres de prensa. Bien, esa es la información a esta hora de la noche, y bueno, tenemos que despedir ya para poder seguirles llevando la información desde otro punto de nuestro primer puerto, no se olviden compartir nuestra transmisión para que así esta transmisión, pues, pueda llegar a más chalacos, de alguna manera tienen que informarse, así que vamos a seguir compartiendo nuestra transmisión para que los chalacos puedan seguirse informando. Bien, esa es la información a esta hora de la noche, nosotros nos despedimos desde este punto del Sarita Colonia, transmitió para todos ustedes, Samuel Santos, para Prensa Chalaca TV.